Hola gente, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a otro vídeo más. Hoy os voy a enseñar a dónde sale Hydroid, así que vamos a darle cañita. Navegación como siempre y nos vamos a la tierra. Concretamente vamos a darle a oro. Menos mal hay alguien haciéndolo porque la verdad es que este post es un poco coñazo de hacer. No es que sea particularmente difícil de entender o algo, pero es un coñazo. En fin, ya sabéis cómo funciona todo esto. Simplemente casco, pecho, sistemas, compráis el plano en la tienda, como siempre, ya está. Tampoco tiene mucho más. Esto es fuerza de entrar y salir, entrar y salir. Os recomiendo que cojáis un francotirador. Por ejemplo, yo utilizo las Akalex porque hacen bastante daño. Y este boss es bastante parecido a la gran mayoría. Llega un momento en el cual este boss coge y ahí en su cabecita se vuelve así amarilla. O sea, como que tiene un brillo amarillo en algún momento, cuando a él le dé la gana, claro. Mirad, ¿habéis visto? Se ha puesto amarilla, pero yo no he podido darle porque estaba persiguiendo a mí y no me he dado cuenta, la verdad. Mirad, aquí está. A ver, a ver, que eso falta. Es un cabroncete. Vea, ¿ves? Un buen tirito ahí. Bien, se va activando, pues, con el tiempo. Con el tiempo se va activando, gente. No hay ninguna forma de hacer que se active antes ni nada. Simplemente, cuando él quiera, se activa y hay que darle. Que tampoco es muy fácil, sinceramente. Y no os tenéis que acercar mucho a él. Y como podéis ver, pues, como es un achantao, es un achantao de la vida, pues, en cuanto ve que tiene problemas, pues, se va corriendo a la siguiente área. El boss funciona así. No hay ninguna forma de hacerlo más rápido de nada por el estilo, ¿vale? No hay ninguna forma de hacerlo. 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 Con esto yo creo que ya me lo voy a cargar. Creo que llega el daño, ¿no? Sí, sí, sí que llega. Vamos ahí. Dale, ahí. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Muere desgraciado! Sí, porque ha saltado. Porque ha saltado, que si yo le engancho así... Ahí, reventadísimo. Menudo carro que le he metido a este... Menudo carro que le he metido a este tío, en serio. ¡Muere desgraciado! ¡Muere desgraciado! ¡Muere desgraciado! ¡Muere desgraciado! Cuidado que todavía me mataran. Me cago en todo, todavía me han tirado. Es lo que hay. Siempre es mejor hacerlo con gente. Casi siempre. Esta es una de las veces que casi no es recomendable. Pero vamos. Ha estado bien. Ha estado bien, más o menos. Y ya está. En fin. Poco más que comentar. Sí, llega en el último segundo, ¿sabes? En plan... En fin. Neurópticas de Hydroid. Y también me ha dado Neuro 2. Aquí casi siempre da Neuro 2 también este boss. Por lo menos a mí casi siempre me da. Y apenas mato a enemigos, prácticamente. En fin. Así es como se conseguiría a Hydroid. Y ya está. Sin más. Dejemos el grupo. Ah no, y es rango 8. Me sorprende bastante. En fin. Simplemente nos vamos a Warframe. Me escribimos aquí... ¿H-Y era? Sí, H-Y. Ya nos sale Hydroid. Ahí lo tenéis. Bombardero tempestuoso invoca un aluvión de furia líquida. Vamos, prácticamente que llueve ácido en un área. Choca a través de los enemigos en un feroz muro de agua. ¿Vale? Conviértete en una trampa de agua y ahoga a los enemigos desprevenidos. Convoca a una criatura de las profundidades para causar estragos. Que prácticamente es parecido a un pulpo. Una cosa así. Y no está mal, sinceramente. No está mal, Hydroid. Está muy bien. Y poquito más que añadir, la verdad. Espérate que se me olvida decir algo, ¿eh? A ver. ¿Qué es, gente? Ah sí, que está su versión Prime. Y poquito más, la verdad. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo editaré un poquito por encima. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao, chao. Chao, chao.